Bueno y ahora ponemos la atención a las condiciones del tiempo porque se pronostica un fin de semana lluvioso en algunas zonas del país. Nuestro compañero Jim Suriel amplía el reporte a continuación. Jim, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Así finalizamos la semana laboral con el acercamiento de este disturbio atmosférico. Es la onda tropical número 47 que ya ha afectado a Puerto Rico en las últimas horas y ha empezado a incidir en República Dominicana, específicamente en el norte, noreste, hacia el este y hacia el sureste con el incremento de la nubosidad y de algunas precipitaciones. Durante las próximas 24 horas tendremos a este sistema atmosférico sobre República Dominicana. Por eso durante este fin de semana se espera la producción de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país. Todavía el lunes y el martes vamos a estar bajo los efectos del sistema atmosférico que se moverá hacia el oeste. Mientras tanto, una vaguada estará desprendiéndose en las próximas 24 horas y ubicándose al noreste del territorio nacional para así influir también en las condiciones atmosféricas. Mientras tanto, el primer frente frío permanece estacionario al norte de la región del Caribe. No llegará a nuestra región, por lo tanto, la sensación térmica seguirá muy calurosa. Y seguimos observando esta zona muy cerca de Centroamérica y también de México porque podría en las próximas 24 horas ganar intensidad y así convertirse en una depresión tropical. No es amenaza para República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas.